Es el sentimiento de los unidos por gris Aunque me vengan miles de penas Aunque me vengan muchas en pasar Aunque un ejército a mi alrededor levante guerra Aunque la tierra ya no es justo Aun cuando el cielo ya no es más tuya Yo viviré cogeado porque hoy siempre estará conmigo No, no, su gracia no me dejará No, no, de su amor quién me apartará Si Dios está conmigo a nada sumeré Si Dios está conmigo en su nombre venceré Ningún mal me dañará Aunque a mí vengan miles de penas Aunque me vengan muchas en pasar Aunque un ejército a mi alrededor levante guerra Aunque la tierra ya no es justo Aun cuando el cielo ya no es más tuya Yo viviré cogeado porque Dios siempre estará conmigo No, no, su gracia no me dejará No, no, de su amor quién me apartará Si Dios está conmigo en su nombre venceré Si Dios está conmigo en su nombre venceré Ningún mal me dañará Sin sentimiento cachorro De los míos Una sola sangre A la vacuna de su amor Aunque me atrengo en su nombre venceré A la vacuna de su amor En su nombre De los míos Paquete Los míos ¡Gracias!